Y anoche me habló como a las 11 de la mañana. Anos pues. Yo vi que se anotó Viviana, por ejemplo. Y no vi. ¿Ahora no? ¿No se anotó Viviana? No, no se anotó. Probablemente. Ah, probablemente. Ah, bueno. Yo no me quise apuntar porque yo no sabía que iba a estar o cómo iba a estar. Y otra que pasé por su casa y ya lo vi tu picada y que no está. Si no, si hubiera pensado. Que yo hubiera hablado y a punto yo hubiera todavía. Y lo hubieras dejado. Y lo que me hubieras hablado, de todos modos, yo saben, en Santa Fe fui a echarle ahí una llanta porque se me dejó la llanta de aquí. Y esto. Y luego llegué a la venderos, a hacer gasolina y a comprar una culera de mi pura mamá. Mira, yo quiero una planta de esas, pero no se me dan. ¿Y de qué son? ¿Higuera? 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 ¿Pero el guerrillo o qué? Pues silvestres, pero no se me dan a mí. ¿No? No, me dijo que sí. ¿Fueron a la sierra, verdad? Miran las fotos bien bonitas. Fueron a la sierra, dicen que estuvo pesadista. Pero las fotos bien bonitas. Creo que se perdió el día, sí. Eran allí de la noche cuando les dijo hacíamos acampar. ¿A poco? Y hasta que el día les dijo, aquí vamos a acampar. Y luego nos sentaron en la cabaña. Quizás se les haya llevado el agua. Era pura agua. ¿Y los arroyos bien bonitos? Imagínate que nos dijo, es que mira, debieron haber cambiado la ruta porque acababa de pasar el ciclo. Exacto. Digo, no la ruta. ¿Vos sabes que el tiempo es que no podemos ir ahorita? Vamos a ir en ese ciclo. Pero los arroyos se miraban bien bonitos. Ah, todo se miraba precioso. Qué hermoso. Yo digo que el cinderismo se desfrucha, no se padece. Ya cuando hicieron a empadecerlo y que... Y no, no, no. Pero ahorita ya no. Perdidas en el espacio. Ay, desvió a los monos. No, 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 no. Es que sí hay muchos mosquitos. ¿Eh? Sí hay muchos mosquitos. ¿Eh? Sí, hay muchos mosquitos. Y yo es la primera vez que camino desde que fue... Bueno, sí caminé una vez después de que vine de Querétaro. Y a veces me perrejó el huevo donde freí la tierra. Ay, de Dios. Es que yo no me di cuenta que subieron un video primero donde decía que si tenés un huevo de columna no subiera. Te recomendaban que no, que no se subiera. Es que le aterrizaste. Bien pesado. Como que se golpea demasiado. Así creo que se puede. Sí, sí. Pero ¿dónde te subiste? Pega y se quiere golpear para allá. ¿Al globo? ¿Te subiste al globo? Sí. Mira. Los hongos. ¿Tú no saben? Mírala, miran los hongos. Pero bien grandototes. No sé. Pero yo nunca había visto tan gran. No me déjame encerrar casi todo. No me déjame encerrar casi todo. Es que no me déjame encerrar casi todo. Sí. No me déjame. No me déjame encerrar. Es que no se si lo maté con lo vacío Desde que le golpeé la cabezota Me quedó muy presente No es que no acabo de irse Y ando malo del otro pie Mira pues No es que andaba abrazándome Yo sé que lo curioso A mi me duele esta pista Pero cuando me estoy acostado A mi me duele a usted acostada Nada más Es la ciática pero Si nos quieren clamar Pero no nos dejamos Porque cuando se acostada como que de repente Mira el pajarito mira Canta bien bonito Yo por eso cuando Sé que no puedo no Yo si iba a ir Y lo que pasa es que cuando llegué de allá Desde allá yo no podía disfrutar mi viaje Porque no podía caminar Todo era mucho escalón ¿Ahí era pura piel? Es que andábamos en la tierra Entonces llegando que hay Pidobaractico Entonces fui traumatólogo Fui con el de los parches Fui con el de los parches Pero hay bastantes Mira Oye si hay pitallas ahí Mira allá Pero están verdes Sí, es que para que se me vengan Ah, no están las pitallas Pero yo nunca pasé Mira a mí Mira cuando yo venía Yo venía de Lidia Pero vi aquí ¿Verdad? Deja el cierre O sea que Lidia quiera Que me llegue ahí Porque ella vine para allá Para Poncharla a la JN por ahí Ajá Y no me dijo ¿Hasta que llegar y no? Era todo Ojalá que no nos salga el sol ¿Verdad? Ojalá Ojalá que no nos salga Para que salga El recorrido de ella Que nos recumbra Que vamos a ver Que se queda muy brisando Me Por venir viendo ahí el cerco. Hoy había unas casas aquí ¿verdad? ¿Las tumbaron? ¿Había casas aquí? Sí, unas viejitas. Allá estaba una y aquí había otra de madera. Y unas de adobe, también unas tumbaron. Cada danlas y hieras. ¡Las tumbaron, meto ll gastos! ¡Las tumbaron! ¡Lastros planos! ¡Con decirle a sus bares! ¡Lastros planos! ¡Lastros planos! No, no, no No, 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 no Pues ya no lo hacían Ya no lo hacían Y ahora ya comenzaron a hacerlo otra vez Allá Bien protegido, ¿verdad? No, no hay alumnos yo creo No, pues ya Y esta cajita también se ve como Avistada El laurel ¿Cuál? Y huele bien rico ¿Cómo se llama? ¿Laurel? Este también está curiosito Limpio Lo podaron bonito ¿Será un olivo? El caballo de colores ¿Cómo da? ¿Cómo da al mata? Nunca había visto uno así de... Yo autour performs agua El cerebro de colores